Hola corazoncitos, les mando un saludo muy fuerte y abrazos y besos con todo mi corazón a todas mis alumnitas y a todas mis seguidoras en mi canal les agradezco mucho sus saludos y que vean estos humildes videos que subo para ustedes vamos a ver esta semana, vamos a trabajar con el pantalón de vestir el pantalón de vestir sencillo, no lleva bolsas, no lleva tablones, no lleva nada es un pantalón recto, entubado o acampanado es lo que vamos a hacer esta semana, vamos a trabajar para ese pantalón ustedes necesitan comprar un tergal un tergal que trae un poco de lica, no me acuerdo como se llama pero es tergal, pamela, tergal pamela, búsquenlo como tergal pamela tiene un poco de elasticidad y tiene buena caída y si no pues miren yo voy a trabajar una gabardina estampada que tiene un poco de licra, si, miren y si no pueden usar un casimir, una lana delgada escocesa o un poliéster, lo que ustedes tengan a la mano un puntiroma, no sé, lo que ustedes puedan este dependiendo para quien quieren su pantalón el pantalón es muy sencillo, muy exacto, con cinta y regla y vamos a trabajar corazones para, ah necesitan un cierre, perdón tela, de tela van a ocupar uno veinticinco, si la persona tiene hasta cien de cadera, ciento cinco pero si ya la persona tiene ciento quince ciento veinticinco, ciento veinte algo así, tendrán que comprar más de metro y medio para las de ciento quince con metro y medio pero para las más llenitas, ya más caderoncitas si, hasta dos metros van a tener que comprar o unos setenta y cinco de tela necesitan un cierre invisible de dieciocho centímetros o veinte su hilo al color de la tela y eso es todo lo que necesitamos, corazones vamos a, para empezar necesitamos nuestras medidas aquí, las medidas que yo voy a ocupar medidas de cintura mi clienta tiene setenta y cinco cadera tiene noventa y tres largo tiro recuerden como se toman las medidas de la cintura, pongan, colocando un resorte en la cintura y en la cadera toman la altura de cadera este, aquí me brinqué yo la altura de cadera, perdón, ahorita se los anoto acá altura de cadera la toman por cualquier cosa aunque ahorita yo aquí no la necesito para nada, largo tiro ya saben que el largo tiro es sentando a la persona en una parte en una mesa, en algo plano que no esté abullonado o acolchado bien derechita y le toman sentadita de la mesa hasta la cintura ¿sí, corazones? el largo tiro largo pantalón largo tiro yo tengo 24 bueno, mi cliente largo pantalón tiene noventa y tres y valenciana la valenciana yo les decía que con la medida de zapato pero no, hoy les voy a dar otro tip para que les queden mejor estos pantalones ¿sí? entonces valenciana no la vamos a ocupar entonces tenemos ya que sé qué medidas voy a ocupar a la cintura se les dice igual a una cuarta una cuarta me dio bueno, la volvemos a sacar ¿sí? aunque no encuentro mi papelito 75 entre 4 igual a 1 1 por 4 es 4 3 5 8 por 4 es 32 para 35 es 3 un puntito 0 7 este por 4 es 28 para 32 quiere decir que mi cuarta es igual a qué quizá 75 igual a una cuarta me dan aquí vamos a ponerle igual a 18.7 milímetros ¿sí? aquí y le vamos a colocar esto corazones más 3 para pinza igual a 18 21 21.7 ¿ok? igual la cadera tengo 93 a la cadera también lo divido entre no entre 4 me tocan de a 2 por 4 8 para 9 1 3 bajamos el 3 perdón este 4 por 3 12 para 13 1 puntito y todavía seguimos 2 2 por 4 8 para 10 2 me tocan 23.2 una cuarta de cadera es igual a 23.2 ¿sí? corazones el tiro se queda como está el pantalón aquí está el largo pantalón y en valenciana vamos a anotar de una vez miren valenciana en la valenciana vamos a dar de cada lado para niño vamos a anotar aquí para niño vamos a dar 4 de cada lado para pantalón entubado para pantalón entubado ¿quedó claro corazones? 4 y 4 para dama voy a dar 8 de cada lado de cada lado ¿ya quedó claro? acuérdense para niño voy a dar 4 de cada lado si el pantalón es en ¿en qué viejitas? en entubado y ya lo demás se los voy a dar ahí en el trazo si es para dama voy a dar 8 de cada lado ya que sabemos lo que vamos a dar de valenciana esta va a ser nuestra valenciana hermositas ¿sí? dependiendo el estilo del pantalón que yo voy a ocupar ¿sí? ahora yo les voy a dar el entubado el recto y el acampanado para que vean los aumentos que son diferentes pues ya que tengo las medidas voy a trazar sobre mi papel el papel corazón si compran este si compran papel que les dijeran del que están ocupando ahorita del que ustedes ocupen ¿sí? es más lo pueden hacer en periódico y lo que ustedes tengan este si no nos alcanza el ancho tendrán que utilizarlo al contrario y pegar dos papeles para que salga la cadera de la persona ¿quedó claro? bueno a mí como aquí si va a salir en este papel micro bueno este no es micro es un rollo de papel que yo tenía y este lo estoy ocupando pero si van a ocupar el micro y si el micro no me da para mi cadera tendrán que voltearlo lo van a ocupar atravesado y van a pegar dos papeles para que salga a lo largo del pantalón ok bueno pues ya que sabemos esos detallitos vamos a vamos a marcar ven como está chuequito el papel no está perfecto este vamos a marcar en la parte superior del papel vamos a dar un ancho de regla corazones un ancho de regla y lo mismo de este lado del lado del costal ok aquí es el ancho de la que viejitas ancho regla y de este lado también la voy a prolongar lo voy a prolongar lo iba a dibujar así pero siento que no está tan parejito vamos a marcar el ancho de la regla a todo el papel aquí di ancho regla hermosas arriba y acá estoy dejando un espacio también de ancho que ancho déjenme sacarle punta ancho regla ok ancho regla y ancho regla ya que tengo el ancho regla en la parte superior y en el costado voy a marcar el largo tiro el largo tiro tengo 24 aquí dice largo tiro 24 y voy a medir mis 24 aquí fíjense no aumentamos nada como en el del pants o en el de la pijama en el de la pijama bajamos dos en el del pants también porque son prendas que son más holgadas pero aquí no es un pantalón de vestir que debe de quedar exactamente exactito el tiro ok entonces yo doy 24 24 y saco otra línea bueno ya lo hice de azul no quiero porque ya que di a ver vamos de nuevo corazones ancho regla en la parte superior del papel de la orilla hacia adentro ancho regla y del costado ancho regla ya que tengo la ancho regla que estoy dando de aquí a aquí viejitas de aquí a aquí estoy dando largo tiro quedó claro largo tiro aquí está saco otra línea ya que tengo el largo tiro voy a dar la medida de largo pantalón fíjense de donde se da largo pantalón no desde arriba sino de la línea que marqué con el ancho de la regla doy largo pantalón tiene esta línea 93 marco 93 de este lado y 93 de este otro lado yo no me confío tanto de la escuadrita a veces porque luego no son tan exactas aquí ajá 93 y vuelvo a sacar otra línea aquí voy a trazar otra línea sobre mi largo pantalón fíjense de corazones vamos ancho regla ancho regla largo tiro largo que di desde aquí hasta acá viejitas lindas largo pantalón ya que di mi largo pantalón fíjense como voy a sacar la rodilla la rodilla va entre el tiro y el largo pantalón ah bueno entonces voy a medir para sacar la medida de rodilla tengo que medir fíjense del tiro de la línea de tiro corazones hasta el largo pantalón tengo 68 sacamos mitad de 68 son 34 nada más los voy a marcar es una mitad de aquí corazones hasta acá si se entiende estoy dando estoy midiendo del tiro a largo pantalón me da 68 la mitad de 68 son 34 ya que tengo mi medida de 34 aquí la mitad esta es una mitad pero no la voy a hacer si no se hace lo siguiente si es para adulto dice si es para adulto se suben 5 centímetros y para niño para niño son 3 ok entonces después de la mitad si es para adulto yo voy a subir 5 y si es para niño voy a subir 3 5 corazones yo como voy a trabajar para adulto son 5 ya que tengo mis 5 mido nuevamente del tiro hasta los 5 me dan 29 y eso es 29 los marco del otro lado y voy a sacar la línea para la rodilla aquí está y ya que tengo mis 4 líneas hermosas ancho regla ancho regla largo tiro largo pantalón y rodilla aquí es rodilla aquí es largo pesque largo pantalón aquí es tiro tiro y aquí es el ancho de la regla ¿quedó claro? ¿en cuántas líneas tengo? 1 2 3 y 4 ya que tengo mis líneas voy a proceder a dar mis medidas ojo hermosas dice arriba en la línea superior voy a dar una cuarta de cadera de cadera tengo 23 2 y hago esto corazoncitos fíjense doy 23 con 2 milímetros ok aquí está estoy dando una cuarta ¿de qué viejitas? de cadera ok esa misma medida viejitas baja automáticamente sobre el tiro y vuelvo a dar lo mismo 23 2 dice que aquí estoy dando una cuarta de cadera ¿quedó claro viejitas? ajá y ya que tengo esa cuarta de cadera arriba y abajo en la línea de la regla y en la línea de tiro lo cerramos y ya que lo cerré esta cuarta que di aquí esta cuarta la divido son 23 punto 2 si la divido entre 4 y me tocan de a 6 por 4 24 no 5 por 4 20 para 23 3 vamos a bajar el 2 a ver si nos alcanza nos daría pues no ya no no 32 7 4 28 8 4 por 8 32 5 corazoncitos entonces me tocaría 5 con 8 lo que el resultado que me dé de cuarta desde a la cuarta se le saca cuarta este resultado es para dar el tiro delantero dice que son 5 8 yo voy a medir del cuadro del cuarto de cadera hacia afuera 5 8 5 6 7 8 aquí si corazones y quiere decir la cuarta se le saca aquí una cuarta de la cuarta se dice así una cuarta de la cuarta de cadera nos da la medida nos da la medida para el tiro delantero para el tiro delantero quedó claro hermosas ese es su apuntito ustedes deben de ir haciendo sus apuntes y vamos a unirlo con la regla francesa fíjense como acuérdense que no va así si mientras más lo inclinen más entra el tiro entonces debe de ir un poquito más derechito aquí entre esta línea y esta línea hay quien dice que de aquí aquí son 6 7 8 centímetros no es bueno es cada sistema cada método el mío solito te da ahí la medida y aquí tengo mi tiro que viejitas tiro delantero ajá ya que tengo el tiro delantero corazones fíjense lo que hago mido mido desde el tiro fíjense no desde aquí no desde el tiro ya que tengo el tiro se mide del tiro hasta hasta la marca de la regla y esa medida aquí lo voy a notar a mí me dan 29 la mitad de 29 ¿cuánto sería corazones? 14 14 ¿qué? y medio ¿sí? entonces le saco mitad y son 14 y medio aquí es mi mitad aquí lo voy a parar así largo para que ustedes lo logren ver así 14 y medio y 14 y medio le sacamos ¿qué viejitas? mitad este de aquí a aquí corazones de aquí a aquí tomo la medida me dio 29 y le saco mitad y aquí marco mi mitad 14 y medio me dio 14 y medio de cada lado miren ahí está ajá esos 14 y medio corazoncitos fíjense a donde pasan automáticamente hasta de la regla hacia adentro 14 y medio y los damos aquí y este viene siendo la mitad se tiene que hacer así para que la pierna quede bien centrada porque si no queda la pierna bien centrada el pantalón se tuerce entonces aquí ya tengo la mitad ¿ok? pues ahora sí fíjense corazoncitos de la mitad medí del tiro hasta la regla lo que midió se le sacó mitad y marqué la mitad esta mitad pasó automáticamente hacia abajo y les dije yo que si es para niños vamos a ver ahorita el pantalón entubado si es para niños voy a dar 4 y 4 de cada lado ¿quedó claro? pero si es para adulto voy a dar 8 de cada lado 8 para acá y 8 para acá me dan 16 aquí 8 y 8 ¿quedó claro? para niños son 4 y 4 pero para adulto son 8 y 8 esto es para hacer un pantalón entubado hermositas ¿ok? y lo voy a unir esos 8 hasta la punta de la cadera ajá con la línea recta primero así hasta aquí hermosas ¿eh? hasta aquí y del otro lado hasta la punta del tiro los 8 de cada lado hasta la punta del tiro así ¿sí? y aquí ya tengo un pantalón entubado lo único que le falta es esto fíjense corazones puede ser recto completamente así como está y si no hay que darle forma yo siempre le doy forma sobre la línea de la rodilla de la línea entubada hacia adentro voy a meter uno y medio de cada lado ¿cuánto voy a meter? uno y medio de cada lado uno y medio de cada lado ¿sí? para hacer lo siguiente de este lado lo vuelvo a unir con la regla recta y le va a quedar ajustado más de la rodilla y lo unimos hacia abajo todo lo que estoy haciendo ahorita es delantero aquí nuevamente unimos de la medida de abajo hasta el uno y medio es para darle forma a la entrepierna así y aquí lo voy a unir con regla curva pero que creen que no encontré mi regla curva que vino mi nietecita y no sé dónde me la dejó movió todo entonces aquí lo voy a unir con esta miren así aquí lleva regla que viejitas curva ok aquí es regla recta aquí es regla recta y regla recta ok ¿se entendió hermosas? ¿sí? y entonces la que cuando yo voy a cortar voy a cortar por la de adentro que me está dando ya la forma más más entallada de la pierna y del costado ¿quedó claro? lo único que me falta hacer es rectificar arriba arriba voy a dar una cuarta de cintura más 3 centímetros de pinza que me da un total de 27.7 21.7 fíjense de dónde voy a medir para ajustar cuando yo empecé a trazar di cuarta de cadera y cuarta de cadera así se tiene que trabajar y después rectifico de aquí hacia adentro hacia afuera del costado hacia afuera voy a marcar mis 21 7 milímetros ¿verdad? 21.7 aquí están 21.7 21.5 6.7 y hasta donde me dé corazoncitos vamos a con la regla curva lo van a acomodar sobre el costado de la regla que yo di aquí para que veamos hasta dónde va a terminar mi delantero ¿sí? y entonces ya tengo aquí mi delantero lo único que me falta es mi pinza y la pinza la voy a hacer así voy a sacarle mitad a lo que tiene aquí son 21 y medio 21.7 la mitad son 10 y medio 10.7 aquí está le saco ¿qué viejitas? mitad aquí y de esa mitad vamos a dar un y medio de cada lado un y medio de cada lado el pantalón debe llevar pinza a molda mejor pero si no me gusta con pinza yo nada más daría de aquí aquí después aquí dice se trabajó con una cuarta de cadera pero después vamos a anotarle aquí después se ajusta con la cuarta de cintura más 3 centímetros si quiero pinza si quiero pinza ¿quedó claro viejitas? si entonces después yo di una cuarta de cadera de aquí acá cuando empecé a trazar pero después para ajustar voy a medir de aquí hacia afuera una cuarta de cintura más 3 centímetros y yo quiero que lleve pinza si no quiero que lleve pinza nada más doy una cuarta de cintura y en lugar de dar aquí la curva pues la curva me va a quedar acá ¿quedó claro? si no la quiero dibujar porque si no luego las enredo ajá pero yo si la quiero con pinza como yo la quiero con pinza acomodo la regla en la línea del centro de los 3 centímetros y mi pinza deberá medir de 10 a 12 centímetros aquí está ¿si? y la queremos de 10 o de 10 la queremos de 12 de 12 y ya nada más unimos todo lo que es la pinza ahí está ahí a lo mejor aquí no nos queden las pinzas hay aquí en sí ajá y aquí ya todo lo azul que ustedes ven hermosas es el delantero cuando yo corte lo que voy a respetar va a ser esto todo lo que está palomeadito esto ya no me va ¿qué? esto ya no me va a servir ni esto tampoco ¿si? ahora todo el azul es el delantero aquí mismo vamos a ver el trasero ¿si? yo no le digo espalda yo le digo trasero ¿por qué trasero? porque está abajo espalda es arriba ahora con otro color les voy a a trabajar el trasero ¿si? ahora vámonos de nuevo ¿cuánto me dio aquí la cuarta de la cuarta? ¿cuánto me dio la cuarta de la cuarta? me dio la cuarta la cuarta de la cuarta aquí se da una cuarta se lo voy a hacer con azul aquí dimos una cuarta de la cuarta de cadera ¿ok? ¿si? de la cuarta de cadera me midió 5 con 8 vamos a dar el avance el avance de tiro para la parte trasera el avance para dar para dar el avance de la línea de tiro bajo un centímetro dice se baja un centímetro para avance de tiro de tiro ¿qué corazón? de tiro trasero ¿si? entonces ya bajé aquí un centímetro aquí tiene un centímetro ¿ok? yo avanzo derecho completamente nada de hacerle curvita ni volumen nada además avanza por eso se llama avance y sobre este avance para el tiro trasero voy a dar la mitad de lo que midió el delantero si yo tengo 5.8 la mitad serían 2 2 con 5 y más 4 de acá serían 2.9 ¿ok? entonces le vamos a dar 2.9 casi los 3 y este será el tiro trasero ¿quedó claro? a ver viejitas aquí está ¿sí? ahí está se da ¿qué? y se baja un centímetro para avance de tiro y se da y la anotamos aquí y se marca la mitad que nos dio el tiro delantero ¿quedó claro? el tiro delantero ahí está corazoncito ¿sí? que quede bien claro lo que midió el tiro delantero le voy a dar la mitad sobre el avance abajo un centímetro avanzo la línea y luego le voy a dar ¿qué? la mitad de lo que midió el tiro delantero ¿quedó claro? ya que tengo eso corazones fíjense lo que hago ya avanzó el tiro bajé un centímetro y avanzó el tiro ahora del del pantalón entubado voy a sacar dos centímetros dos centímetros aquí voy a dar dos de este lado también voy a dar dos dos centímetros abajo voy a dar dos ¿por qué? porque la parte de atrás es más ancha la parte trasera es la que va a envolver toda la pompa ¿sí? a ver avance tiro y le di la mitad de lo que midió el tiro delantero ya lo marqué aquí está después aquí en la rodilla de la marca que quedó ajustado adentro saco dos aquí vamos a ponerle sacar dos centímetros ¿sí? aquí también voy a sacar dos centímetros ya los marqué del otro lado igual sacar dos centímetros sobre el otro lado de la rodilla dos centímetros en la cadera dos centímetros quedó claro viejitas ahora vamos a unir unimos con curva unimos con curva todo lo verde va a ser la parte trasera hermosas todo lo verde ¿sí? ahí está ahorita este voy a hacer otros para que no tenga todo esto y se vea aquí están dos reglas ¿qué viejitas? regla curva todo lo verde es el trasero y aquí unimos con regla recta ¿quedó claro? ahí está aquí es regla curva y aquí es regla recta recta ¿sí corazones? acá del lado del costado recta de los dos lados unimos primero a la rodilla ya uní a la rodilla aquí es regla recta ¿sí? y aquí otra vez regla recta hasta la cadera y luego de la cadera fíjense aquí como la agarré con la escuadra esto debe de quedar completo ¿sí? y aquí los dos los voy a unir hasta la orilla del papel corazón así ajá me comí tantito un pedacito esto aquí ahí está todo lo verde hermosas que ven que sacamos acuérdense bajé un centímetro avanzó el avance de tiro avance sobre este avance del delantero hacia afuera doy la mitad de lo que midió el tiro del delantero la mitad ya la marqué en la rodilla saco dos centímetros en la parte de la valenciana saco dos de ambos lados sobre la rodilla también saco de ambos lados son dos y en dirección de la cadera son dos y arriba es el total del papel ¿sí? ¿quedó claro? aquí no di dos aquí saqué hasta la orillita del papel ¿vamos bien? bueno ya tenemos la pierna de la parte trasera esta es pierna trasera todo lo verde viejitas ¿eh? ahora vamos arriba voy a subir tres centímetros la parte de atrás si es para niños son dos aquí yo como es para adultos son tres coloco un punto trazo una línea desde ese punto hasta el punto de la esquina así y sobre esta línea corazoncitos fíjense el delantero medir de aquí para hacia afuera medir la cuarta de cintura o la cuarta de cintura más los tres se lleva pinza ¿ok? para el trasero no voy a medir de aquí para acá sino voy a medir de aquí hacia acá ¿sí corazones? de la orilla hacia adentro y dice que la cuarta de cintura son veintiuno ¿qué? veintiuno 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 siete veintiuno siete con la pinza ¿sí? veintiuno siete fíjense donde voy a medir veintiuno siete voy a voltear mi cinta para que ustedes vean desde aquí hacia acá y mis veintiuno siete me dan aquí hermosas ajá ¿y qué dice que estoy dando aquí? estoy dando una cuarta perdón a ver es una cuarta de cintura más tres en la parte de atrás perdón en la parte trasera va a ser una cuarta de cintura más cinco centímetros corazón porque son son tres de pinza no perdón son cuatro eh perdón perdón es una cuarta de cintura más cuatro centímetros ¿quedó claro? y decimos entonces si la cuarta con los tres son veintiuno siete me falta un centímetro ahí son veinticuatro siete entonces aquí me tiene que dar veinticuatro siete según yo había medido veintiuno a eso estoy viendo la cadera son veintiuno perdón hay corazones son veintiuno siete pero vamos al centímetro que me faltó son veinticuatro veintidós perdón veintidós con siete aquí nomás aumento el centímetro ahorita van a saber por qué aumento un centímetro ahorita les voy a decir por qué en la cintura del delantero lleva una cuarta de cintura más tres y en la parte trasera es una cuarta de cintura más cuatro ahí va lo de la pinza y va la costura porque este pantalón ya cuenta con la costura de la parte trasera entonces aquí se dice es una cuarta de cintura más cuatro quedó claro y hasta aquí dan mis cuatro porque aquí habían dado tres nada más cuatro a esa medida le voy a sacar mitad me van a dar doce tres rayitas porque me dan veintidós siete entonces la mitad de veint de veintidós son once once con siete aquí está la mitad ¿si corazones? a ver si es cierto no me equivoqué once con son once son veintidós son once con tres rayitas perdón aquí está esta es la mitad ¿si? esa es la mitad ya que tengo la mitad voy a dar un y medio de cada lado un y medio de cada lado y acomodo la regla como va la línea y le bajo los diez o los doce lo que yo haya dado de pinza en la parte delantera yo di diez prolongamos y unimos la pinza ahí está ¿corazones? es la pinza delantera y esta es pinza trasera y va sobre la inclinación aquí me da cuarta de cintura más cuatro y a donde me dio la cuarta de cintura más cuatro fíjense lo que hacemos buscamos con la regla a que se una al tiro para que prolongue el tiro ¿si corazones? y esto todo esto verde desde aquí hasta acá va a ser la parte trasera ¿quedó claro? ¿si? bueno pues ya que tenemos el trazo corazoncitos fíjense lo vamos a cortar acuérdense va de nuevo cuando yo empecé di una cuarta de cadera di el ancho de la regla arriba y el ancho de la regla sobre el costado ¿si? que es la roja di cuarta de cadera y cuarta de cadera cerré el rectángulo o el cuadro después saqué cuarta de la cuarta para dar el tiro delantero ya que tengo esa medida con la regla francesa aquí regla francesa uní el tiro ¿ok? y después ya prolongué lo de la pierna bueno corazoncitos ya que tenemos el trazo lo vamos a cortar ah no creo que haya duda aquí para ajustar la cintura del delantero se mide del centro del papel hacia afuera hacia el costado se da una cuarta de cintura si no quiero pinza si yo quiero pinza se da una cuarta de cintura más tres ¿si? luego se le saca mitad y se da uno y medio de cada lado para la pinza ¿si corazones? uno y medio el largo puede ser de diez o puede ser ocho porque depende para el tamaño ocho diez o doce de largo largo ¿si? pinza después ya unimos con la regla ¿qué? aquí unimos con regla curva después para dar la cintura de la de lo que es la la parte trasera desde la esquina del papel ¿cuánto se subió aquí viejitas? tres centímetros para adultos si es para niños se suben dos aquí subir los tres centímetros que están aquí ¿si? tres centímetros ya que se subieron los tres centímetros trazo la línea sube ¿por qué sube corazones? porque la parte de atrás del pantalón es más larga es más alta porque es la que envuelve toda la pompa ¿si? entonces ya que tenemos esa medida se le saca a mitad y de cada lado vamos a dar un centímetro y medio para formar la pinza la pinza tiene también puede ser ocho diez diez o hasta doce centímetros ¿si? de larga ajá pues este es nuestro pantalón corazones y ya se ah y después donde llega la puerta y cintura más los cuatro se une a que se incluya hasta el tiro del delantero no le puedo quitar de corazones no puedo hacer esto y que nos atraviese por acá no debemos solito la regla miren busca donde prolongar su tiro ¿si? y entonces aquí ya tenemos delantero y espalda digo delantero y trasero bueno vamos a recortarlo hermosas ah quiero que aprendan este es un pantalón entubado ojos hermosas pero si yo lo quiero más amplio o sea este es entubado si yo lo quiero recto fíjense lo que voy a hacer al delantero de la mitad que tengo en el en el centro de la patita de la valenciana voy a dar de cada lado diez centímetros aquí miren aquí es entubado entubado si este pantalón es entubado si pero si yo lo quiero recto le voy a dar diez de cada lado y serían aquí miren aquí diez y diez de este otro lado veinte si entonces ¿qué hago? pues unir de aquí hasta donde metí el unimedio así miren esta es la parte delantera ¿quedó claro? ya va saliendo más 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 amplio de la valenciana aquí lo unimos de aquí donde están los dos hasta hasta la rodilla donde yo metí el unimedio ¿quedó claro? este es todo lo azul es el delantero miren aquí va aquí va ¿sí? aquí va miren ajá si yo lo quiero ¿qué? recto si el pantalón es recto ¿cuánto voy a dar? diez diez de cada lado diez de cada lado para pantalón ¿qué viejitas? más recto ¿sí? no me escribe esta cosa voy a pintar con rojo aquí ¿eh? este es recto diez de cada lado lo mismo se hace en lo verde le voy a aumentar aquí dos centímetros después de lo recto el recto es este verde ¿no? entonces yo lo quiero digo entubado si yo lo quiero recto le voy a aumentar dos centímetros hacia afuera y dos hacia afuera al delantero digo perdón al trasero ¿eh? aquí dos y dos para que sea recto y lo voy a unir hasta la rodilla miren y va quedando más derecho lo voy a unir hasta la rodilla que yo metí ajá ahí miento este es aquí corazoncitos ajá y este terminaría aquí ajá y ven como va ampliando vean vean si yo lo quiero amplio es de aquí si yo lo quiero entubado son estas dos si yo lo quiero recto debe de medir diez de cada lado de aquí para acá diez y de aquí para acá diez si yo se lo hice al delantero también se lo tengo que hacer al trasero aumentarle dos y dos si y el azul une hasta aquí y los dos de aumento unen hasta aquí ¿quedó claro? hasta fuera de los dos ahora si yo lo quisiera campanado hermosas yo le puedo dar después del recto fíjense después de la línea del pantalón recto yo le puedo dar tres cinco diez lo que yo quiera y se lo voy a unir al trasero hasta aquí ¿sí? y al delantero hasta aquí menos dos ¿se entiende? y va quedando acampanado y lo mismo acá se da lo mismo si yo después de los dos di seis centímetros también doy seis centímetros aquí ajá y unimos nuestro pantalón ¿sí? y así se va haciendo es recto perdón es entubado recto y acampanado ¿sí corazones? después de la línea si el delantero está aquí tengo que medir después del delantero si el trasero está aquí tengo que dar la misma medida que viene el delantero pero después del trasero ¿quedó claro? para que no nos enredemos bueno pues esa es una pequeña explicación de cómo se quiere el pantalón si se quiere más amplio yo lo quiero entubado corazones y como lo quiero entubado voy a sacar mi línea entubada que es esta recta hasta la rodilla aquí miren ¿sí? aquí ahora en este otro lado fíjense dos acuérdense que se aumenta de la parte delantera hacia afuera se sacan dos y tenemos que cortar lo que es la parte trasera le voy quitando todo lo que ya no no sirve ¿y corazones? yo espero que le hayan entendido corazones y si no repasan su apuntito cuando lo voy dando aquí fíjense cómo se le corta la parte de arriba a donde termina la parte trasera pero no lo corto todo sino le respeto lo que le pertenece al delantero y me tiene que quedar así a ver aquí ya está nuestro pantalón como cuando lo hice nada más recto voy a cortarle lo largo acuérdense que di ocho de cada lado y después di dos para el trasero lo mismo aquí aquí está la curva fíjense aquí esto de aquí para acá es la cintura hasta aquí con la pinza y la cintura de la parte trasera es de aquí hasta aquí por eso ojos aquí fíjense cómo les tiene que quedar así cuadrito ¿sí? un escaloncito no lo vayan a cortarle este pedazo porque ese pedazo le pertenece al delantero de corazones así que ahorita voy a cortar el pantalón hoy nada más vamos a ver el trazo y el corte del pantalón y hasta la otra semana vamos a dar acabados para que no nos veamos tan carrereadas y nos queden mal nuestras cosas ¿sí? por favor entonces fíjense lo que hago yo antes de voltear yo le doy unos pequeños piquetes aquí bueno ahorita se los vamos a dejar aquí aquí ojos como voy a cortar la parte trasera le voy a doblar la parte delantera que es este pedacito y corazones se lo doblamos nada más ¿ok? voy a acomodar mi tela por el revés mucho ojo quiero que vean que aprendan como se corta la tela en un pantalón porque es muy diferente se corta el hilo por el revés y vamos a acomodar aquí y este voy a acomodar la tela la tela ustedes tendrán que acomodar su tela por el revés y a la mitad juntando orilla con orilla corazones ¿sí? quiero que aprendan bien a cortarlo porque muchas veces no nos alcanza yo les decía que para una persona delgada comprar uno veinticinco o hasta con ciento yo siento que con ciento quince les alcanza con uno veinticinco de tela ya que la acomodamos completamente derechita fíjense aquí como mi clientecita está muy delgadita pues me alcanza perfectamente el ancho de la tela ¿sí? vean ustedes así hay que ver que abajo salga porque luego como está mal va a chuetita bien si la persona está delgadita acomodan un trazo aquí les voy a enseñar cómo lo deben de hacer que se vea el color para que ustedes lo vean ¿sí? por ejemplo yo hago esto más o menos le dibujo a donde va el pantalón aquí yo no tengo problema porque voy a acomodar uno aquí y acomodo otro acá y sale perfectamente bien ¿sí? fíjense la tela tiene creo que esta me parece que no tiene unos cincuenta tiene uno cuarenta me parece o si tiene uno cincuenta y fíjense esta niña tiene noventa y tres de cadera si si tiene unos cincuenta por lo tanto fíjense lo que les voy a explicar es bien importante saber manejar la tela yo voy a acomodar primero la parte trasera la parte trasera como me voy a fijar que está perfectamente bien si ustedes se fijan aquí este está más alto que el otro me estoy fijando que salga mi costura ya que vi que salió mi costura voy a fijarme que esta línea no me quede derecha corazones así ¿eh? que tenga lo mismo de aquí aquí no tiene que quedar hacia dónde hacia arriba ajá y acomodamos el trazo perfectamente derecho aquí ya está perfectamente derecho ¿sí? ya vi que si me sale ajá ahí está mire cuando hay que usar telas de preferencia lisas porque son a cuadros tienen que coincidir los cuadros de los costados y esto es a lo que yo me refiero miren cuando yo tengo más de cadera tengo 115 o 120 fíjense lo que vamos a hacer yo voy a marcar no se ve este dejen buscar otro aunque marque la tela no importa ustedes van a hacer esto dice hasta aquí me llega la parte trasera la parte trasera no lleva costura muchachas esta se va a quedar así ajá y la dibujo aquí si quiere aquí si lleva costura lleva uno y medio ¿sí? ya la calcule ¿verdad? entonces dice la otra parte no me sale así ah pero entonces puedo hacer lo contrario la subo acá para que me salga la cadera ¿sí? dependiendo la cadera de la persona y entonces le doy oportunidad por eso les digo que hay que comprar uno 25 para que no salga una de este lado y la otra del otro lado y si no me alcanza mi tela así fíjense lo que van a tener que hacer las más las más llenitas las más preciosas tienen que doblar ancho ancho este es el ancho estos son los metros que yo compré ancho sobre ancho ¿sí corazones? ancho sobre ancho por eso les digo que van a tener que comprar yo creo que dos metros las estén más llenitas y ya que esté ancho sobre ancho pues perfectamente salen los trazos miren sale uno aquí y al otro allá y ahí les va a sobrar tela ¿quedó claro? ¿sí? bueno pues espero que me hayan entendido hermosas y procedemos a cortarlo acuérdense cuando no me alcanza la tela es ancho sobre ancho de la tela ¿sí? y cuando no se recorre una pieza como les voy a volver a invitar ahorita voy a acomodar bueno pues ya están los trazos y yo voy a acomodar primero la parte trasera ojos a la parte trasera acuérdense que aquí tiene un pedacito un escalón que le pertenece a la parte delantera no se la vayan a cortar porque echan a perder su pantalón la vamos a doblar y la que voy a cortar primero es la parte trasera esto debe quedar diagonal no debe quedar derecho si queda derecho la pierna queda torcida ahora sí ya ya veo que aquí sale mi costura abajo aquí no necesito costura porque el pantalón ya la tiene y procedo a acomodar con alfileres por favor corazoncito les pido que lo hagan que lo hagan para que aprendan a hacer sus pantalones es fabuloso saber hacer sus pantalones a su medida a su largo incluso anda uno comprando y le quedan largos le quedan este anchos de la pierna o que se yo si entonces este así sabiendo hacer sus pantalones cada rato van a estrenar y con muy poco dinero se los van a hacer voy a cortar primero les conviene cortar primero siempre la parte trasera que es la más ancha bueno pues ya que lo sujeté con sus alfileres fíjense corazones este pantalón nada más lleva costuras aquí lleva costuras en dobladillo a ver lleva sus costuras aquí ojos eh en la parte trasera no lleva costuras ni en la entrepierna entrepierna ni en el costado la parte trasera esta es la parte trasera ok entonces nos voy a dar dobladillo cuatro de dobladillo cuatro de dobladillo si aquí de costado nada arriba uno para la pretina uno aquí un centímetro y aquí un y medio corazones un y medio acuérdense que ya sé que por ahí quien me ha criticado que no lleva costura que no se va marcando la costura yo sí la tengo que marcar porque mis niñas son nuevas entonces no saben muchas no saben entonces tienen que hacerlo marcando para que después ya tengan ellas la práctica suficiente y ellas puedan cortar directamente con las tijeras por favor entonces donde lleva costura la parte trasera corazones aquí lleva que uno y medio uno nada nada y cuatro de dobladillo si lo cortamos lo cortamos y luego doblamos hacia arriba acuérdense que es como las mangas lo que son los la valenciana del pantalón y las mangas se debe de doblar hacia arriba el dobladillo para que tenga la misma forma y no les cueste trabajo levantar el dobladillo si corazones entonces ya nos quedó con la forma que necesitamos para la hora de levantar si bueno entonces la parte trasera no lleva costura porque ya la tiene incluida en el trazo la parte trasera hermosa nada más cortamos arriba y cortamos el uno y medio cortamos al ras quiero pedirles que practiquen su pantalón no nada más con una vez que lo hagan creen que ya lo van a saber hacer bien no no se les vaya no les vaya a faltar nada chequenlo practiquenlo una, dos, tres, cuatro veces las que sean necesarias para que les quede perfecto si yo aprendo a hacerlo pues nada me va a costar trabajo ¿si corazones? bueno aquí ya tenemos el pantalón la parte trasera antes de quitarle el trazo voy a hilvanar el tiro voy a hilvanar el tiro fíjense como corazón es voy a agarrar otro color ¿verdad? a ver si lo ven miren aquí antes de quitar el trazo lo hilvano al ras de mi brazo como tiene un poquito de licra lo hilvano para que cuando yo lo cosa sepa exactamente donde voy ya cosas y corazones la parte vamos a hilvanar completamente el tiro al ras del molde ya que lo terminé de de hilvanar ya que de hilvanadito fíjense ustedes ya que de hilvanado si corazones ya que de hilvanado al ras de su trazo voy a pasar pinzas hermosas voy a pasar pinzas y como paso pinzas con mis calcas ¿verdad? uno abajo y uno arriba y la regla y la carretilla ojos corazones marco su pinza y marco con la pinza y marco hasta donde va llegar ¿sí? entonces aquí ya tengo mi pinza pasada ¿sí? y la pinza del otro lado ¿no es claro? entonces ahora sí con toda confianza vamos a quitar nuestros alfileres vamos a desprenderlos para poder cortar la parte delantera desprendo el trazo aquí ya quedó la parte trasera ¿sí? aquí ya miren acuérdense que nada más vamos a cortar esta vez ¿sí? ya con sus pinzas ya va a quedar perfecto bueno entonces esta es la parte trasera este es trasero de corazones trasera ahora lo doblamos lo colocamos por acá y fíjense lo que le hacemos a nuestro molde acuérdense que si la personita está más caderoncita aquí si la persona está más caderoncita lo único que voy a hacer es que cortarlo ahora al contrario ¿verdad? para que me salga acá para que me dé volumen acá para que me sobra la tela en la forma de acomodarlo sabes de mentira pero es como vamos a aprovechar tela si es necesario subir un poco más arriba para que llegue a salir la pierna en corazones lo tienen que acomodar si no este porque está delgadita esta niña entonces se sale uno con otro no hay problema pero si yo me lo hago y no me sale porque estoy más anchita de cadera ¿qué voy a hacer? a lo mejor voy a despediciar un pedazo abajo pero acá me va a salir el volumen más ancho del pantalón ¿quedó claro? bueno ya que sé cómo voy a manejar mi tela voy a a doblarle todo lo que no le pertenece al delantero a ver empezamos arriba le pertenece a este pedacito si este le pertenece no por lo tanto lo voy a doblar lo de la parte trasera no me pertenece me pertenece este si abusados este es bien importante no lo vayan a cortar hasta donde llega mi pantalón de la cadera aquí aquí tengo que doblar todo lo que no le pertenece al delantero ¿ok? y se lo voy doblando lo voy doblando hacia adentro aquí tiene una cortadita aquí para que pueda voltear los dos de este otro lado también y aquí le dan estos cortecitos que les decía yo para que dé la vuelta a la curva ¿ok? y entonces vamos a doblar todo lo que es del trasero así ahí está acuérdense aquí hacemos un doblecito para que vaya doblando todo lo que son los dos centímetros de lo que yo voy a doblar ¿ok? aquí ya lo doblé de este lado mire ¿sí? ahora vamos a doblárselos de este otro lado porque eso no le pertenece al delantero el delantero es todo lo azul ¿se acuerdan? ahí está ¿sí? y aquí doblamos todo toda la curva que es del trasero yo por eso le doy esos cortecitos para que se preste bien a voltear ahí está ¿sí corazón? aquí ya le volteé todo lo que es el trasero salió todo lo que es del delantero y le estoy doblando hasta donde me llegó la cuarta de cintura más tres si yo no tuviera pinza tendría que doblarle hasta acá sí corazón es pero el mío tiene pinza ahí está entonces ahora lo acomodo vuelvo a repetir como aquí me sale pues no tengo necesidad de voltear ninguna tela ¿sí? veo que esté bien derechita bien derechita aquí miren se ve aquí con lo que hay de aquí a aquí a acá ajá lo acomodamos fíjense aquí ya no aparece nada del aumento de la parte trasera que fueron los dos perdón todo es ronca que creen no puede tomar frío pero ayer se me antojó una paleta para la calorcita y hoy amanecí roncita aquí vamos a acomodar bien nuestro trazo lo vamos a sujetar vamos a hacer un saquito sencillo o blusa sugiéranme si gustan mándenme su mensajito que quieren un saco vamos a hacer un saco sin forro porque la vez que les di el blazer no no todas lo hicieron entonces si no una blusa o un saco sin forro un saquito un saco casual es por sin forro para que puedan este hacerse su conjuntito de una vez acuérdense que es el bloque el último bloque y ya es ropa de de dama de todos los vestidos bueno ya lo acomodé corazoncitos ahora fíjense voy a darle un y medio aquí enfrente lleva un y medio un y medio en la entrepierna un centímetro de costura si uno nada más uno ¿cuánto dimos de dobladillo en la parte trasera? cuatro por lo tanto vamos a dar cuatro uno de costado también vamos a dar fíjense el trasero no llevo ni en la entrepierna ni en el costado y el delantero si lleva corazones el delantero si lo lleva uno uno de costura y en la cintura lleva uno también ahora vamos a unir vamos a unir vamos a unir los que van rectos hasta la rodilla a la cadera a la cadera a la cadera como este aviento un poquito más este color este marcador y aquí le vamos dando con la curva para que no les cueste trabajo tanto aquí como allá vamos a unirlo con la curva es que ya no quiere pintar acá va recto aquí va recto y luego ya va con su curvita así todo 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 aquí va el uno vamos a hacerlo con la curva para más rápido hasta la al contrario acá no marcó acá va recto y procedemos a cortar acuérdense lo que debemos de hacer siempre aquí corazones que debemos de hacer doblar ¿verdad? un poco chuequita doblamos hasta el nivel del pantalón bien bien la costura hacia adentro y le cortamos la forma que tiene acuérdense que esta técnica se hace siempre en pantalones en mangas para que tenga la misma que viejita la misma medida acá arriba para cuando lo levante ya que tenemos eso pues por toda confianza cortamos el centímetro que lleva hacia afuera luego arriba el tiro el tiro y ya tenemos aquí nuestro delantero corazones ¿si? me gustaría que no nomás hicieran un pantalón que hicieran dos tres mientras más practiquen más habilidad y destreza se va consiguiendo para cortar coser para todo ¿si? bueno aquí nuevamente vamos a hilvanar el tiro yo me puedo desprender mi trazo si no es hilvanado hermosas que me trae una agujita por favor aquí está a ver corazones vamos a hilvanar el tiro ya que hilvan el tiro voy a pasar mis pinzas hermosas y aquí el tiro voy a pasar mis pinzas fíjense corazoncitos que nada más vamos a atrasar y a cortar ¿por qué? porque quiero que practiquen sus trazos ¿eh? no crean que con una vez que lo hagan ya es suficiente no tienen que por eso no quiero ahorita darles el acabado del pantalón hasta que ustedes aprendan a trazarlo recuerden que yo les califico ya tengo sus evaluaciones de de su segunda evaluación ¿eh? y algunas de ustedes están bajitas por lo mismo de que no han entregado sus trabajos a tiempo y algunas ni los han entregado entonces por favor pónganse pues si no ya el corriente pónganse como vamos desde ahorita para que terminen bien este bloque ahora ya que coloque un calca abajo y otro arriba pasamos nuevamente nuestras pinzas y las marco hasta donde termina para que nos queden de la misma medida y me fijo que ya están pasaditas nuestras pinzas y corazones bueno aquí está el corte ya del pantalón el trazo recuerden nuevamente practiquen el trazo que es bien importante tienen que practicarlo si quieren para que no se enreden háganlo primero intubado hagan otro ejemplo con este con pantalón recto para pantalón recto se aumentan dios de cada lado y lo unen y ya que lo unieron si quieren hagan otro delantero y lo quieren acampanado pero para poder hacerlo acampanado tienen que hacer primero la base del recto para poder acampanar ok ahora ya tengo aquí las dos partes del pantalón lo único que me falta es cortar una pretina el ancho de la pretina viejitas el ancho de la pretina es de 8 centímetros este para la próxima semana vamos a ver el corte de la digo la confección del pantalón y como ya es poquito porque es muy fácil esto vemos de una vez la confección del pantalón este bueno miren vamos a dejarlo así aprendan el trazo perfectamente bien practiquenlo apágalo y corten su pantalón y van a ser hasta donde nos quedamos ahorita y para la próxima semana vamos a darle vamos a confeccionarlo y les voy a dar de una vez el trazo a lo mejor de la blusa o del saquito para que vayamos avanzando si bueno entonces este aquí está el pantalón ya cortado y se corta dice que para la pretina voy a cortar si no me alcanza la tela al hilo puede ser atravesada aquí no hay problema vamos a cortar una tira de 8 centímetros de ancho por lo que mide la cintura pero fíjense cuál cintura la del pantalón cuando ustedes ya se lo hayan probado ahorita no ahorita van a cortar una tira nada más por lo 1.50 de la tela si quieren nada más tengan la lista de 8 centímetros de ancho por va a ser por lo que mide la cintura pero hasta que armemos el pantalón y se lo hayan probado ahorita nada más me van a sacar una tira de 8 por todo lo 1.50 que tiene la tela voy a escuadrar yo porque está bien chueca la tela la voy a escuadrar voy a a sacarle punta a mi lápiz vamos a sacar yo voy a escuadrar y ustedes también tendrán que escuadrar para poder sacar su tira de qué tamaño la van a sacar por todo lo que da el ancho de la tela cuánto tiene que medir el ancho de la pretina 8 centímetros si no les alcanza su tela salió 8 pueden ser hasta 6 de ancho si aquí 8 y vamos a cortar toda la tira y la vamos a fusionar con tricot y así la vamos a dejar para la próxima semana para ver el acabado del pantalón por favor les vuelvo a insistir practiquen el pantalón para que no vaya a tener ninguna falla ese pantalón si lo hacemos perfectamente queda bien exactito si por favor cortamos nuestra pretina la vamos a fusionar con tricot y ya que tengamos todo eso cortadito lo vamos a dejar y para la próxima semana ya tienen ya tienen idea y conocimiento porque pues no es el primer pantalón que armen listo y lo vamos a dejar pendiente para la otra semana si nada más me hacen favor de fusionar su pretina toda la tira para que la tengamos lista si corazones bueno corazoncitos pues eso es todo el trabajo de esta semana vuelvo a repetir parezco discorrellado pero practiquen el pantalón muchas veces háganlo de diferentes formas entubado recto y acampanado ya cuando ustedes van a hacer el modelo que quieran ya no van a trazar todos juntos como lo que yo hice ahorita aquí sino nada más van a a marcar el modelo que ustedes van a llevar a cabo pues espero que les haya gustado su clase y por favorcito no me falle recuerden que se están asentando ya sus calificaciones para fin de año y pues este no me gustaría que nadie se quedara triste porque no logró todas las competencias que nos marcó el programa échenle muchas ganas y estamos en contacto recuerden que todas sus dudas pregúntenme por favor yo con mucho gusto se las resuelvo y estoy para servirles hasta luego cuinza mucho saben que las quiero mucho ah